Octubre llega con un plan imperdible en un tradicional parque de atracciones de Bogotá. Amantes del suspenso ya pueden disfrutar del Festival del Terror que llegó a su cuarta versión. Por estos días, las atracciones de este parque cuentan con unos visitantes terroríficos. Son los 300 actores itinerantes del Festival del Terror. Tenemos cinco casas completamente renovadas, más el Castillo del Terror, más nueve atracciones de alto impacto. Me ha cumplido todas mis expectativas y está muy divertido, es una experiencia nueva. ¿Qué es lo más divertido de estar aquí en el Festival? Todos, todos, los payasos. Este es un terror que divierte, este no es un terror de espanto. Es un terror que tú puedes venir con tu familia, con tus amigos, con tus hijos. Pueden entrar desde los 13 años, cabe resaltar, en adelante. Muy buena, muy buena, esperemos que la noche sea así como la entrada, genial. Aquí no hay violencia. De hecho, al principio de nosotros es que nosotros no tocamos y a los actores nadie los toca. Hasta el 4 de noviembre, payasos, zombies, locos de atar y muchos personajes quizás aterren, pero regularmente los harán reír, probablemente de nervios.